Muy buenas compas, aquí Jonny de Casba Music y sí, ya ha salido el primer vinilo de nuestra colección de 20 aniversario, este doble LP chulísimo de Fermín Muguruza con la mítica contrabanda grabado en Apolo el 21 de enero de 2004. No podemos dejar de agradecer a Fermín Muguruza, a Talca, a Esa Nosenki y a Metak por habernos dado la gran oportunidad de que este sea el primer vinilo de nuestra colección. Es que ha quedado chulísimo. Recordaros que lo podéis comprar a través de nuestra web, donde tenéis además algún regalito asegurado, donde hay diferentes packs con otros de los vinilos de la colección. También lo podéis comprar, por supuesto, en esas tiendas de vinilos, de discos que tanto os necesitan, que tanto necesitamos. Disfrutadlo, Fermín Muguruza contrabanda, en directa, senza censura.